No sé si vamos a debatir. Sí, vamos a debatir. Me parece que sí. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, perdón, antes de ayer, sería el 14 de febrero, Tini Estúeser presentó su nuevo tema. Este tema que le fue muy bien, millones de reproducciones, estamos compartiendo con ustedes en pantalla. Este tema que no sabíamos muy bien si se lo había dedicado a Rodrigo de Pol. No, porque decía te extraño, te extraño, te extraño y un montón de cosas que parecía ser que era dedicado a Sebastián Yatra. A su ex. A su ex, exacto. Porque yo les preguntaba a ustedes, ¿Rodrigo estará al tanto? Digo, ¿no habrá problemas? Y no, porque ya fue pasado, tenían el... Y además cuando uno escribe, nada, escribe al amor, a las generales, a la IETER. Pero es verdad que todos estamos atentos cada vez que sale, digamos, Lali, Tini, cualquiera de las chicas que sale con un tema nuevo. A ver a quién, Shakira. Shakira, sí, Shakira yo estoy... A ver qué dicen, el próximo tema que vas a sacar vos. Daniel Campo, me no sé. Uno escribe por escribir también. Ah, usted escribe también. Sí, yo escribo, soy escritora. Pero ¿por qué no presenta? Porque a veces puede ser un tema, un día, una novelita. ¿Qué le gusta más? Lo voy a decir que acá hubo... ¿Qué hubo acá? No entiendo dónde quiere ir. ¿Qué hubo acá? ¿A dónde quiere ir? En Twitter circuló la idea de que la parte B de la canción de la cantante... ¿A parte B? O sea, el lado B, o sea, se da vuelta el disco. El lado B, el lado B, tiene reminiscencias, así se dice. Papá, reminiscencias. Reminiscencias del hit de la mosca. Ah, un choreo, dice usted. ¿El de hermilla? No. Ah. Vamos a compartir con ustedes un pedacito de lo de Tini y vamos a compartir el de la mosca. Ustedes me dicen si hay plagio o no hay plagio. A ver. Y que atenta, ¿eh? Atención. A ver. Vamos, siete compases. Te extraño, te extraño, hoy la noche, la noche me hace años, yo todavía te extraño. Todos los días, me dando en el día, me dando en el día, me dando en el día para sentirte bien. Dicen que un clavo siempre saca su clavo, pero este amor no es lo que pasa. Pónganlo un poquito más alto, si pueden, y para más, si podemos. Estamos acá los fiscales. Los fiscales. Los fiscales. ¡Es igual! No me vengo a decir que no. Bueno, pero es medio carnavalesco, medio, ¿cómo sale la palabra? Pero ¿sabes que es igual? No sé, pará, tenemos un especialista. ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? ¿Vamos de nuevo? A ver, vamos de nuevo. Estate atenta, dice. Escuchá, escuchá. Para mí es muy rebuscado decirle plagio a esto. O sea, es música popular, hay un montón de canciones. No los vi igual de ofendidos con la Bizarrap Session de Shakira, que una chica se le va a decir, che, Shakira me hizo un homenaje, porque era igual el tema, o sea, para mí, para mí es forzado. No creo que hayan dicho, che, vamos a hacer la canción de la mosca, pero que no se note, pero poniendo a ti. Pero son ritmos similares, pero no creo, va, yo no sé. Chicos, pero esto circuló en las redes sociales. No, sí, por supuesto. Esto es tendencia en Twitter. Sí, puede ser. Pero en Twitter hay gente mala y comenta. Y acá también, en todos los programas. No, tendríamos que tener un especialista. Yo estoy de acuerdo con que hay similitud. Yo estoy de acuerdo con eso, pero agradecíme, decir plagio. Pero a mí licencia, dice usted. No, no, inspiración. Es lo mismo que los que dijeron que su pom fue un plagio de imagen. No. Yo les voy a decir una cosa, para mí es igual. Yo cerré los ojos y dije, la mosca o ojo. Pero en menos a la destra, ¿cómo? En Paz Martínez, porque Paz Martínez debe saber el tema, él lo debe tener bien enrollado. Lo debe tener, por supuesto. Pero no es un tema medio candombre. No, 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 no. Escuchá. El ritmo es distinto, pero escuchá bajo. O sea, pero supongamos, hay un juicio. La tenemos a tiña acá. Lo tenemos a, supongamos. Lo gana Guille, lo gana Guille. Si es que Guille, por ahí no le interesa, para nada, ¿no, Guillermo? Para mí a Guille no le interesa denunciar a Tini. Para nada. Para nada, ¿vos hablaste con Guille? Yo no. Mirá, a Tini puede ser que sí, pero a Guillermo no le interesa la mosca. No, no le interesa la mosca. Escribile. Escribile y pregúntale. Porque, ¿sabés qué? Escribile. Para que no te critiquen, que te vas a hacer en Twitter. Twitter no es una fuente, decimos. Hay que llamar, vamos a hablar con nosotros. Con la fuente. Con la fuente. No sé. ¿Vos, Vicky, la absolvés? Yo la absolvo. Mirá, si quieren absolverla de esto, espectacular. Todo tiene mucho que ver con que seamos ganado un mundial, ¿eh? Pará. Pero con Renata, pero con Renata no. ¿Y por qué digo con Renata no? Vimos el videoclip y Renata me dijo, pero es igual al de Ariana Grande. Claro. Ah, ese es otro tema. A ver, ¿podemos verlo? Quiero que vean ustedes. ¿El de Ariana? El de Tini, primero, fíjense que, vamos a mostrar, que está en una sala completamente vacía, una sala blanca. A ver si tenemos, ya tenemos la comparación hecha, porque acá en la producción, ¿cómo se mueve? Qué espectacular. Fíjense esto. Tini, esto es el por un lado, Ariana Grande, por el otro. A ver qué similitudes le encuentran. Bueno, las ideas están ahí. Miren esto, mirá. Las ideas están ahí. La hizo justo al mismo tiempo, quizás. No, acá no la defiendo a Tini. Ariana Grande fue en el 2019. Una cámara blanca, un lugar, este... No, el techo, la forma de los... Fíjate, mirá, mirá esto. Fíjate esto. Las partes de los cuerpos solas. Tini, se me está complicando defenderte. Acá no la puedo defender. Tini, se nos está complicando. Recordemos que Argentina ganó el Mundial, y ella tuvo mucho que ver. En todos los casos, ponés chiquitito abajo, homenaje a Ariana Grande. Claro. No, pero si pones eso, le tenés que pagar. No podés. Esto, el de Ariana Grande fue hace cuatro años atrás. El de Tini, bueno, fue este año. Claro, ahí sí puede ser, ahí tiene razón. Sí, y había algunos recursos también usados de Tini, Tini, la triple T, el tema de la triple T. O sea, que mezcló un poco de lo de Ariana y un poco de lo de la triple T. Pero es igual, es igual, el mismo enfoque, las mismas cámaras, la misma sala. Hasta el techo era igual, que tenía cuadrados. Mirá. Gaspar, ahí te mandé algo. ¿Es igual o no? Es igual. No me vengan a decir que no. Yo acá estoy, acá a Tini la declaro culpable, viendo estas imágenes, ¿no? No, no, no podés decirme eso. Sí, igual. Yo confío en vos. Pero Daniel, es mirar, mirá. Si miramos estas imágenes, mirá a vos. Bueno, parecido no es lo mismo. Parecido no es lo mismo, es igual. Yo les voy a decir algo. Tini no le importó nada de esto. No, por supuesto. Por supuesto. Y salió a decir, salió cupido, no lo puedo creer. Qué felicidad, los amo tanto, gracias por sus mensajes y el amor. Espero que lo disfruten mucho, es lo que decía Tini. Claro. ¿Qué pasa? Que muchos seguidores de ella dijeron, sí, disfrutamos cuando tengas tu tema propio. Cosas así. No, está haciendo... Ah, salieron a matarla. Salieron a matarla, salieron a matarla. Por lo de la mosca y mucho fan de Ariana Grande. Ese es el tema. Más que la mosca, los fans de Ariana Grande. Porque me lo dijo Renata. Sí, hay que ver la mosca que levanta con este tema también, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que en general para los videoclips no se les trae una idea. Los videoclips buenos son pocos. Lo que decimos, este es un buen videoclip. Tini tiene buenos videoclips, pero hay veces que tiene más presupuesto y veces que tiene menos presupuesto. Cuando hay menos presupuesto, ponemos una cajita blanca, la ponemos ella vestida de un color y le decimos que cante el tema en una cámara. Y sí. Sí, pero también el enfoque de la cámara. Cuando se le hace más grande la cara a Ariana Grande, que va a la pantalla, también lo tiene Tini. Yo estuve observando... Claro, hace otra cosa con una cajita y algo. Claro, puede ser, puede ser, no se le cae. Y después, claro, se le salían las partes de, por ejemplo, qué sé yo, la flecha, en este caso de Tini, o la campera, qué sé yo, aparte. Y Ariana también lo había hecho. Entonces, es como, bueno, nada, qué sé yo. Ay, 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 me está costando defenderlo. Para mí, Tini se gastó toda la plata yendo al Mundial a visitarlo a Rodri y a Paul y no le quedó plata para hacer videoclip con bailarines. Mirá, mirá esta parte. Es verdad, es verdad lo que decís, es verdad. Y también es verdad que hacer un buen videoclip no es una cuestión. Ponemos la cámara en cualquier lado o no, Leo. Claro, un poquito de creatividad, chicos. De creatividad, escenarios. Hay gente que trabaja de eso, de creativo. Bueno, a lo mejor tiene nunca vio lo de Ariana Grande. Capaz que no lo vio. Capaz que no lo vio. Bueno, por ahí no. ¿Qué sé yo? No sé. Ahora todas las cosas yo voy a defender ahora. Son artistas de la misma generación, tienen que ver lo que está haciendo la otra. Ay, 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 estamos en comunicación con Tini. Hola, Tina. Con Ariana. Ariana. Con Ariana, claro. Bueno, muy bien. ¿Ya llegó? Se nos cortó la comunicación, qué pena. Vicky, nos vemos mañana. Mañana.